Hoy hablamos de la acción elástica en cáscaras por acaso. En todo caso, esto se refiere a las solicitaciones que puede tener la cáscara, el corte, en fin, todas las cosas. Vamos a ver el detalle directamente. Y, por supuesto, lo que nosotros tenemos que tener es que, obviamente, cumpla con todas las solicitaciones para que, obviamente, sea adecuado la parte del diseño de la cáscara. Básicamente, eso es lo que nosotros cuidamos, en definitiva. Bajo esos parámetros, entonces, vamos a ver un ejemplo, en este caso, este ejemplo, que dice que es un tubo, básicamente, sujeto a una presión interna P. Hay algunas puntualizaciones, como la tensión de fluencia, y nos pide que definamos el espesor que va a tener este elemento. Bueno, este es el tubo que estamos hablando, tiene estas dimensiones, la presión sobre la fatiga, tenemos esta relación, que es esta, y también el espesor al radio, básicamente. Entonces, aquí ya tenemos todas las teorías que implica tener este tema. La tensión circular de la cáscara está dada por estas ecuaciones. Muy bien, decíamos que las ecuaciones que tienen que ver con la parte circular y con la parte axial, básicamente son estas las que entran. La teoría de la máxima tensión principal, obviamente, es esta, para poder encontrar la parte del espesor de la cáscara. Con la tensión, obviamente, despejando, tenemos la parte de la solicitación. Muy bien, tenemos esta ecuación, que reitero, es esta, por si acaso, su graficación, si vale el término. Es este primero, la máxima tensión principal, es, si tuviéramos esa relación, obviamente, reitero, la presión por la parte del radio, básicamente, entre la fatiga admisible en tracción, tenemos esa relación. Y reitero, la graficación es esta, básicamente, para diferentes solicitaciones y diferentes relaciones del espesor a la cáscara. Muy bien, luego, de la máxima tensión de corte, con esto, la máxima tensión de corte es el que menos solicita, si vale el término, a la parte de la cáscara. Es esta, básicamente, la representación gráfica. La máxima deformación principal es esta, pero dependiendo del tipo de material que estamos haciendo. En este caso, es esta relación, ¿sí? Esto, por si acaso, es para acero. ¿Por qué razón? Obviamente, este es 33, por si acaso, a ver, podemos hacer ese tema. Este, reitero, esto es para acero. Esto que está hablando, UGURAL es para acero. Muy bien, si nosotros tenemos, reitero, a ver, vamos a, vamos a graficar un poco ese tema. Vendríamos a tener 0.3 entre 2, menos 1, sería 85, por si acaso. Este sería para acero, 0.85. La multiplicación es 0.85. Pero si fuera hormigón, sería lo siguiente. El hormigón normalmente... Podemos tener 0.20 dividido entre 2, menos 1, sería 0.9, por si acaso. Si fuera hormigón, obviamente, esto varía. La multiplicación de todo esto, este es, por si acaso, el resultado de todo esto. Y para el hormigón es 0.90. ¿Sí? No es lo mismo el acero y el hormigón, básicamente. Entonces, aquí es por 0.90, por si acaso. Muy bien, esa aclaración, básicamente. Esto tiene que ver con el coeficiente de Poisson. Entonces, no es lo mismo para el acero que para la parte del hormigón. Muy bien. Finalmente, tenemos la máxima energía de distorsión. ¿Qué obedece a esta ecuación? Y obviamente, su graficación... La distorsión es el segundo, básicamente. ¿Sí? Entonces, son esas las que estamos viendo, que debemos comprobar, reitero, a todas estas solicitaciones para ver cuál es el tema más grande. Si va del término, obviamente, es el que resiste a eso. Bueno, resiste al resto de las solicitaciones, como vemos en el gráfico. Aquí, obviamente, aquí habla de lo que hemos hablado, que el coeficiente de Poisson es un tercio. Nosotros hemos agarrado 0.3, simplemente 0.33, obviamente es ese. Entonces, esa es la aclaración respecto al tema. Bueno, quedamos en que el tanque cónico anteriormente ocurrían las tensiones en diferentes puntos. Si fuera la solicitación circular, la tensión circular y la tensión meridiana, básicamente. ¿Sí? Hablamos del tanque y tenemos estas condiciones. Obviamente, aquí habla, por si acaso, tensión de fluencia en tensión y en compresión. Obviamente, les dije que para mí, particularmente, se ubica, se desubica, básicamente, el autor que es ugural, que es al revés. En compresión siempre es más sensible, si vale el término, que en tracción. Entonces, aquí tiene alguna finalidad, pero obviamente debemos respetar la parte de que dice. Podemos tomar algunas cosas respecto a lo que habla. Podemos aclarar para nosotros qué es lo que pasa directamente con la parte de este tema que estamos hablando. Muy bien. Entonces, la tensión circular obedece esta ecuación y la tensión meridiana obedece esta otra ecuación. Y tenemos que la tensión máxima en el sentido circular es esta expresión, pero es a medios, a la mitad de la altura. Y para la tensión meridiana tenemos a tres cuartos de h. ¿Sí? Muy bien. Para ver qué es lo que pasa, utilizamos la máxima tensión principal que le está dada por esta ecuación. Básicamente, reemplazamos y tenemos este. Este es un factor de seguridad. Y también para la parte, este es en presión y esto es en tracción y esto es en compresión. Básicamente, este es en compresión. Y esto es en compresión. Reitero. Obviamente, este particularmente a mí no me convence. En definitiva, no es lo adecuado. No a mí, sino que el comportamiento del material obviamente es más sensible en compresión que en tracción. Obviamente, aquí, un gural, como siempre, ¿no? Bueno, azul así, rayado, cara, como si fuera masista, ¿no ve? Simplemente nosotros ponemos, si fuera uno, por lo menos, es más criterio en definitiva y no tenemos este tema. En este caso, tendríamos lo siguiente, si esto fuera uno directamente, obviamente, ¿qué es lo que pasaría? Aquí tendríamos simplemente la división, esta división, que es mayor básicamente. Vamos a ver. En realidad, lo más criterioso es esto, en definitiva. Reitero que, obviamente, no se ubica el gural, es cualquier cosa. Punto 18. No se ubica el gural, porque realmente, reitero, no porque a mí se me antoja, sino que sabemos es más sensible en compresión que en tracción, definitivamente. Entonces, el más criterioso, si va del término, es este valor. No, no, no es lo que dice el gural, en definitiva, porque, reitero, no tiene, digamos, una vivencia física real. Es un escritor y punto. Es un rata de biblioteca que no la sospecha, así azul como los masistas no la sospechan. El cara es ese problema. Muy bien. Entonces, aclarado eso, vamos a ver qué consecuencias tiene la parte de las teorías. Este, por si acaso, es la expresión de von Mises, para poder ver cuáles son, en definitiva, las tensiones que se pueden producir, no precisamente en estos puntos, para ver, tal vez se produce más allá, y obviamente que se utiliza, por si acaso. Esto en el elemento finito se utiliza, esta ecuación se utiliza, es von Mises, por si acaso. En el SAP, ETAP, pues qué sé yo, en el SAP, en ANSIS y demás, se utiliza esta fórmula, por si acaso. Por ventura aparece. Muy bien, ¿a qué hacemos entonces con estas tensiones? Reemplazamos en esta ecuación, y tenemos estas expresiones. Derivando, obviamente, es a .52 que se produce la máxima tensión, ya utilizando las dos. Y, obviamente, no es mayor que la tensión principal. En todo caso, sigue vigorando, .25 vemos, aquí con todas estas cosas, simplemente es 225. Sigue siendo mayor la parte de la máxima tensión principal, entonces, pero, en todo caso, hay que develar el misterio, de tal forma de que no tengamos susceptibilidades de que podrían ocurrir en algún otro punto. Entonces, está claro, no hay inconveniente alguno. Muy bien. Si no hay alguna pregunta, alguna aclaración, continuamos con la teoría general o deflexión, directamente, ese es nuestro capítulo. Bueno, es el que engloba, particularmente, todos los aspectos de la parte de la teoría de las cáscaras, por si acaso. Entonces, obviamente, que el problema de dónde aparece el elemento finito es por el tema de que no se resuelven muchas, no se pueden, no han podido resolverlo. La última vez que se ha resuelto una ecuación de la parte de cáscara ha sido en 1920, por si acaso. De ahí no ha aparecido un matemático, algún Illuminati, aparte de Linera, no ha habido, ¿no ve? No hay, no hay, no ha habido. Hasta el día de hoy no se ha solucionado, por si acaso, muchas ecuaciones diferenciales que vamos a ver a continuación, que reitero, en 1920 ha sido resuelto la última ecuación, pero de ahí hasta hoy no ha habido, digamos, un avance en la parte matemática. Obviamente, hoy en día ya no es problema con la parte de los elementos finitos, pero matemáticamente reitero que no ha habido, por si acaso. No ha habido todavía alguien que resuelva, que aparezca, no existe todavía. Y bueno, eso es básicamente, digamos, la historiación que tiene la parte de la teoría de flexión en general, que, bueno, no es tampoco sencillo, ¿no? Definitivamente. Podemos hacer el planteamiento de las ecuaciones, pero resolverlo no se ha podido resolver. Hasta el día de hoy son 100 años que no ha aparecido un Illuminati, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, la condición de que no es fácil directamente hablar de estos temas. Muy bien. Vamos a ver, con todo este cuento, que aquí tenemos la cáscara, IA. Con todos sus componentes, los radios en el sentido X, en el sentido Y, y este elemento estructural siempre es en la superficie media. Y que se producen, por supuesto, los cortantes, cizallantes, la fuerza normal, el momento en la dirección, el momento de alabeo, y así en la dirección X, en la dirección Y. Esas son todas las componentes que se producen, y reitero, este tiene mucha aplicación, inclusive en la parte de columnas, la sensibilidad que tiene para la parte de edificios altos, por si acaso. Se ha hecho varias tesis, en fin, todo ese tema. Con este tipo, con esta simulación, que reitero, copia mucho mejor el comportamiento de la parte de muchos elementos estructurales. Y para puentes, tableros y cuanto hay, se utiliza este elemento, por si acaso. Porque, reitero, desde el punto de vista físico real, ha dado muy buenos resultados en la parte de simular esos elementos estructurales. Entonces, la razón, aquí vemos en la superficie media, los tres ejes coordenados, y reitero, este es un radio en el sentido Y, otro radio en el sentido X. A partir de ello, tenemos, reitero, que se provocan estos esfuerzos en la cáscara. Los cizallantes, cortantes, momentos, las normales. Este es simplemente, ojo, aquí. La teoría membranal habla de esto, habla de esto, habla de esto. Normalmente se dice que es la solución particular de la ecuación diferencial. La teoría membranal es la solución particular de las ecuaciones que vamos a ver a continuación. El resto es de la teoría general o de flexión, por si acaso, ¿sí? Que engloba todos estos. Y reitero, esto es parte, dependiendo, como hemos visto, la solicitación, en fin. Esto es de la teoría membranal. Y la teoría general abarca todo definitivamente. Muy bien. Continuamos con esa aclaración. Y tenemos, por supuesto, la parte de cada uno de los elementos en el sentido X, en el sentido Y, básicamente. Las longitudes medias sobre la superficie están expresadas con esa ecuación. A partir de ello, tenemos, por supuesto, que estas ecuaciones obedecen, básicamente, a las tensiones, en fin, todo ese tema. Y tiene que ver con esta variación de la parte del radio respecto a cada una de las direcciones. Aquí, haciendo algunas simplificaciones, tenemos que esta ecuación obedece a esto, directamente. A la tensión y, obviamente, aquí la variación que hemos visto ya es una nueva anotación de este tema de Z entre R, Y, K, Y. Podemos generalizar, todos ellos, sí, por supuesto, generalizamos de esta forma la parte de la normal en X, en Y, el cizallante y los cortantes. Y los momentos, por supuesto, que, obviamente, llevan directamente un parámetro más que Z. Esta es la ecuación general, en definitiva. Normalmente, se dice que estas tensiones X y E son iguales cuando la cáscara es delgada. De la misma forma, la parte de los torsores. Bueno, por supuesto que las tensiones tienen que ver con la parte de los desplazamientos en X, el desplazamiento en Y. ¿Sí? Es siempre el coeficiente de Poisson. El que incide, si vale, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Y este es para la parte del de los momentos cizallantes. Las deformaciones, obviamente, vamos a reiterar, hemos hecho, pero lo vamos a reiterar. No tengo el menor inconveniente. Este se refiere, por si acaso, a este tipo de deformación. Otro colorcito. Esto es X y esto es E. ¿Sí? Y así en un sentido y en otro sentido. ¿Qué B? Es, obviamente, lo que estamos viendo aquí, el coeficiente de Poisson. Muy bien. ¿Cómo es esta deformación de la parte cizallante? También lo vamos a ver. ¿Sí? Tenemos el eje coordenado y obviamente se produce la deformación que estamos hablando. que esto es delta B respecto de X esto es delta U respecto de Y. Es esta dimensión, por si acaso, lo que estamos representando. Es esto. Y este aquí es este. Muy bien. Muy bien. Este, esta deformación gamma XY es igual a este delta U dividido entre Y más delta B perdón dividido entre delta X. Hay alguno que está en la puerta. Un ratito. Muy bien. Entonces tenemos estas deformaciones para poder entender el comportamiento por si acaso. Hemos dibujado para, reitero, para poder entender de qué estamos hablando. Obviamente siempre debemos hablar. Y obviamente este es el módulo elástico, este es el módulo elástico transversal. Lo vamos a el módulo elástico transversal G es igual al E dividido entre 2 1 más el coeficiente de Poisson. Esto es, por si acaso, el G. ¿Sí? Entonces está aclarado para poder entender no simplemente como ecuación. Tenemos que saber entender a qué se refiere de qué estamos hablando. Es eso, por si acaso. ¿Sí? Entonces aclarado eso, continuamos. Continuamos con el tema. y obviamente hablamos de la deformación que se produce en la parte de la cáscara. Este es en la parte inicial, si vale el término. Esto es cuando no está solicitado a la cáscara. Aparece la solicitación, si aparece la solicitación, reitero que esto se vuelve este. ¿Sí? Este otro. Está más chueco que que los masistas, pero a ver, vamos a ver si podemos enrectar aquí. Bueno, es esta, básicamente. El que es esta relación es cuando hay la solicitación y cuando está sin la solicitación es el azul. ¿Sí? Este es recto por si acaso. Ya, muy bien. Entonces producen este tipo de desplazamientos, básicamente, y obviamente cambia la parte de la del radio. Se modifica, hay un alargamiento, este X delta, delta LF, es obviamente superficie media, siempre hemos hablado, entre la longitud inicial, es lo que está hablando la deformación lineal, si vale el término. Esto es deformación unitaria que se llama. Deformación unitaria. Deformación unitaria y este es el desplazamiento. Muchas veces confunden la deformación unitaria. Reitero, es deformación unitaria. Por lo menos hay que entenderlo bien en la parte del elemento finito muchas veces confunden. Una cosa es la deformación unitaria y otra es la deformación o desplazamiento. Muchas veces se confunden los dos, pero son diferentes, ¿no? Desplazamiento. Esto más que todo para la parte de los elementos finitos. Desplazamiento. Desplazamiento lineado. Desplazamiento lineal deformación unitaria, por si acaso. En el elemento finito no tiene que haber ninguna duda, desplazamiento es esto. Deformación unitaria obviamente es la división que no tiene un... Es adimensional básicamente, ¿sí? Porque dividimos longitud con longitud. Es adimensional. El desplazamiento sí tiene tiene dimensión. Es lineal. En este caso es dimensión. ¿Puede haber desplazamiento angular? Claro que sí. Ahí existe por si acaso. Pero reitero, ese es por si acaso, por lo menos para tener propiedad de qué hablamos, debe haber, digamos, esa definición. Muy bien. ¿Qué pasa con estos fenómenos que estamos hablando? Entonces, ocurre ese tema y ya sea en la dirección X o en la dirección Y tenemos cuáles son los valores de esta longitud y también de la otra longitud, básicamente. ¿Sí? El unitario y el total. Entonces, aquí obviamente las ecuaciones reemplazando la parte de las ecuaciones tenemos esa igualdad para la deformación para el desplazamiento. Obviamente hay algunas simplificaciones para poder ecuacionar y obviamente tenemos esta condición. Esto es en la dirección X obedece a la parte inicial inicial cero menos el cambio de curvaturas básicamente. Esto por si acaso es cero. Aquí hay un error. esto es cero esto es cero esto es cero el inicial, estamos hablando del inicial menos la parte del cambio de curvatura aquí este tema es este cambio de curvatura aquí estoy hablando ya del cambio de curvatura no es X esto es chi que se llama que es algo similar pero es así el símbolo, no es X en X sí, de acuerdo, perfecto eso es sí, en X pero este grande no es X, es chi para formar la parte de curvatura aquí es muy grande, de esta forma por si acaso, entonces tenemos la deformación inicial menos este cambio de curvatura básicamente eso expresa la parte de la ecuación obviamente por analogía también en la dirección nuevamente, este no es por si acaso esto es cero cero es inicial quiere decir no se refiere a tita no, 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 es cero y también tenemos un cambio de curvatura pero es cero simplemente con esto, esto no es no es tita, es cero por si acaso bueno, siempre existen errores y también la parte de corte tenemos aquí sí han puesto bien es cero no es tita definitivamente y obedece básicamente la parte de la del comportamiento del del cizallante las tres ecuaciones que hemos visto entonces obedecen a esa forma entonces teniendo esto por supuesto reemplazamos básicamente con los valores la parte aquí ya han puesto bien aquí es cero está correcto ya definitivamente aquí lo que hablamos la tensión D en la dirección X depende del desplazamiento lineal pero también del desplazamiento angular básicamente aquí estamos viendo cambios de curvatura en X y en Y reitero este símbolo no es una X es chi más de chino no veo de cara chi es la parada una caligrafía con un mouse hasta poder dibujar o sea así es el chi una X pero con este más chiquito muy bien entonces lo que nos importa la tensión va de dos variables si vale el término desplazamiento lineal en X en Y y obviamente también cambio de curvatura en X y en Y afectado reitero por el coeficiente de Poisson tanto en la dirección X como en la dirección Y y de similar forma para la parte del cizallante básicamente aquí vemos obviamente tensión tiene que aparecer la parte del módulo elástico aquí estamos viendo eso y también la parte del módulo elástico transversal que se llama ¿sí? entonces bajo esos parámetros podemos podemos sacar ya estas componentes como hablábamos el tema de de cada uno de los de las fuerzas que componen la teoría generado de flexión lo que se dice el normal obviamente es el módulo elástico la deformación directa y la indirecta lo mismo en la parte de la dirección Y el momento en X obviamente es el cambio de curvatura en X Y por supuesto que también tenemos uno indirecto en la dirección Y aquí es la rigidez a la flexión básicamente en los dos casos y también tenemos para la parte del cizallante básicamente que obviamente tiene que ver aquí no le han puesto todo pero por si acaso es G esto es G por si acaso estricto y hemos descrito esto por si acaso le han puesto así vale si está perfecto pero es más familiar esto es G si eso es G es el cambio por G y aquí también se han olvidado esto es D de mayúscula es este igual que el otro no es minúscula entonces tenemos reitero por los cambios de curvatura y de desplazamiento esas son las relaciones esos son los que los que tienen que ver con el comportamiento general de la cáscara evidentemente las normales los momentos los cizallantes y también los momentos de aladeo que se llaman directamente son esas en definitiva los que tenemos que ver muy bien entonces la rigidez de flexión obedece esta ecuación por si acaso se saca en la teoría de la elasticidad y obviamente esas son las componentes por si acaso componentes de tensión en una cáscara son entonces estas que estamos hablando para la parte de flexión obviamente tiene que ver los momentos y también para la parte del cizallante tiene que entrar la parte del aladeo para el tema de de la tensión que se produce en toda la cáscara y por supuesto nos hemos olvidado aquí de la parte del cortante en la dirección x en la dirección y estos son los cortantes por si acaso la tensión de cortante muy bien vamos a este punto más y lo vamos a parar esta este acápite que se utiliza en la parte de los elementos finitos básicamente aquí estamos viendo la deformación total de una cáscara esto es de flexión y esto es de membranal la deformación obviamente aquí hablamos de la energía de deformación si ustedes se acuerdan es triangular es por eso este medio este es triangular la energía de desplazamiento es triangular de aquí viene ese medio por si acaso porque estamos hablando de un sector básicamente es eso y tiene que ver con las deformaciones perdón con los desplazamientos angulares en el sentido x en el sentido y y obviamente sobre una superficie esta área es una área es una superficie donde se produce este tema de la energía de deformación por flexión básicamente es esto lo que estamos viendo es esa parte muy bien la parte membranal obviamente tiene que ver las deformaciones lineales en el sentido x en el y y por supuesto el cizallante también en un área para la parte de hallar la ecuación la integral de esas ecuaciones dobles también podemos expresar de esta forma el tema de la energía de deformación muy bien en esta parte nos quedaríamos podemos ver mañana cáscaras cilíndricas circulares si no habría alguna pregunta alguna aclaración alguna consulta sobre la parte de los proyectos que están haciendo alguna pregunta alguna consulta bueno si no habría ninguna consulta entonces nos veríamos mañana lo paramos por acá inge buenos días si adelante adelante una consulta este de los planos para presentar digamos en una obra final cuáles son los tamaños que se maneja el a a a uno si mal no recuerdo es ochenta y cuatro por sesenta y tres no estoy en este momento pero no es el grande es el que normalmente se utiliza en toda la obra en carreteras en estructuras no sé si es el a uno pero es ochenta y cuatro uno de los sesenta y cuatro por ochenta y cuatro no recuerdo exactamente a que es desde la norma din por si acaso es el el a uno creo que es el a uno el a dos pero a lo que voy es a que las dimensiones son ochenta y cuatro por sesenta y cuatro fíjate eso en el en las normas din y ese es el normal en por lo menos acá en el medio en bolivia es el que más se utiliza directamente en toda obra claro hay algunos que varían pero casi el noventa por ciento el a un el a uno creo que si mal no creo pero es ochenta y cuatro por sesenta y cuatro fíjate ese es el más común ya está bien ingeniero ya está bien ingeniero gracias nada 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 estamos por eso alguna otra pregunta bueno si no hay más preguntas mañana continuamos este tema y cualquier otra consulta estamos para para escuchar para bueno es esa la finalidad de la clase es esa muy bien si no habría ningún inconveniente nos vemos mañana por favor buen día vayan a tomar desayuno si te gustó si te gustó el video no olvides dejarme un me gusta y suscribirte a mi canal para más videos informativos y cursos de ingeniería civil hasta pronto no olvides dejarme un me gusta